Arqueólogos submarinos descubren un camino de 7.000 años de antigüedad en Croacia. Un equipo de arqueólogos submarinos de la Universidad de Sadar ha descubierto las ruinas de un camino de 7.000 años de antigüedad, que una vez unió una antigua masa de tierra artificial con la isla croata de Korkula. El camino está ubicado a una profundidad de 5 metros en depósitos de sedimentos en el sitio arqueológico sumergido de Soline, una masa de tierra artificial y asentamiento neolítico de la isla Korkula, y junto con otros artefactos perteneció a la cultura marítima perdida conocida como Jabar, que ocupó esta zona durante el neolítico. El análisis de radiocarbono de la madera mostró que el asentamiento data aproximadamente de 4.900 años antes de Cristo. Durante el último estudio submarino del sitio, se descubrió el camino lineal de losas de piedra de 4 metros de ancho a lo largo del cual la gente caminaba hace casi 7.000 años. Durante el fin de semana, la Universidad de Sadar publicó nuevas imágenes del pasaje submarino, que está hecho de piedras apiladas una encima de la otra y tenía un diámetro de 3.5 metros. Los arqueólogos notaron que el hallazgo indica que la gente de esa época estaba familiarizada con varias soluciones de ingeniería que se usaban en la construcción. El equipo de arqueólogos también descubrió fragmentos de rueda de molino, hojas de pedernal y hachas de piedra entre las ruinas submarinas, que pueden arrojar luz sobre el misterioso pueblo de Jabar, que apareció en las islas y las costas en el noroeste del mar Adriático hace unos 7.000 años. En la investigación arqueológica submarina del sitio neolítico sumergido de Soline en la isla de Corcula, los arqueólogos encontraron restos que lo sorprendieron, dijo la Universidad de Sadar en un comunicado el pasado domingo. Es decir, debajo de las capas de lodo marino descubrieron un camino que conectaba el asentamiento prehistórico hundido de la cultura Jabar con la costa de la isla de Corcula. Según la universidad, varios científicos y organizaciones están trabajando juntos en la investigación submarina, que está siendo dirigida por el arqueólogo Mate Parica, quien ha estado estudiando el lugar durante mucho tiempo. Corcula es parte de un archipiélago en el Adriático, que una vez fue parte del continente. Los valles costeros de las montañas dinaricas comenzaron a inundarse como resultado del derretimiento de la capa de hielo de la tierra después de 12.000 años antes de Cristo. Y para el año 6.000 antes de Cristo, el archipiélago había alcanzado aproximadamente su configuración actual.